¿Qué son las pruebas genéticas? Las pruebas genéticas son un tipo de prueba médica que los médicos utilizan para identificar cambios en los genes o el ADN de una persona que puedan causar enfermedades, llamados variantes. Los genes son parte de nuestro ADN y proporcionan instrucciones que le indican al cuerpo cómo funcionar. Puedes pensar en el ADN de cada persona como el libro de cocina de su cuerpo y los genes son las recetas. ¿Por qué debería considerar hacerme pruebas genéticas o hacérselas a mi hijo o hija si ya tenemos un diagnóstico? Las pruebas genéticas pueden indicar qué variantes específicas están presentes en un paciente. Esta información puede ayudar a los médicos a decidir qué tratamiento es mejor y en qué estudios de investigación el paciente podría participar. Dado que las variantes genéticas son hereditarias, esta información también puede ser útil a la hora de hacer planes sobre futuros hijos. Las comunidades de pacientes para personas con la misma variante genética pueden brindar apoyo e información para usted y su familia. ¿Cómo pueden las pruebas genéticas afectar las decisiones de tratamiento para mi enfermedad rara? Las variantes genéticas específicas pueden causar síntomas diferentes, incluso en personas con la misma enfermedad. Las pruebas genéticas pueden ayudar a los médicos a predecir qué síntomas pueden desarrollarse para poder elaborar un plan de tratamiento adecuado para usted. Dependiendo de las variantes genéticas que tenga, el tratamiento podría iniciarse antes y de otra forma se podrían prevenir algunos problemas médicos. Las pruebas genéticas pueden ayudar a su médico a hacer recomendaciones para su tratamiento, como una dieta especial o qué medicamentos debe evitar. Es posible también que las pruebas determinen qué otros especialistas pueden necesitarse. Por ejemplo, un especialista en riñones o un oftalmólogo en su equipo de atención médica para ayudar a controlar síntomas específicos. ¿Por qué las pruebas genéticas son importantes para poder tener más opciones de participar en la investigación? Algunos estudios de investigación solamente aceptan pacientes con variantes genéticas específicas. Por ejemplo, hay estudios que están analizando la eficacia y o la dosis de un medicamento para las personas con una variante genética específica. ¿Por qué son importantes mis pruebas genéticas para mis familiares? Las variantes genéticas pueden ser hereditarias, por lo que es posible que otros miembros de la familia tengan algunas de las mismas variantes genéticas que usted. Por eso puede ser importante para su atención médica y planificación familiar, conocer las variantes genéticas específicas que causan su enfermedad. ¿Cómo es el proceso de pruebas genéticas y por qué es importante el asesoramiento genético? Si está interesado en pruebas genéticas, hable con su médico y él podrá remitirlo a un asesor genético. Los asesores genéticos hacen preguntas sobre sus antecedentes médicos y familiares para ayudar a determinar qué tipo de prueba genética es mejor para usted. Le explicarán los beneficios, limitaciones y riesgos potenciales de una prueba genética. Si decide que desea realizar una prueba genética, se puede extraer ADN de una muestra de sangre o de un frotis bucal, un examen en el cual las células son extraídas de la mejilla y enviadas a un laboratorio para su análisis. Después de algunas semanas, el asesor genético se reunirá nuevamente con usted para explicarle los resultados y lo que estos resultados pueden significar para su atención médica. También pueden hablar sobre cómo estos resultados pueden afectar sus planes de tener hijos y cómo discutir sus resultados con sus familiares. ¿Cuánto cuestan las pruebas genéticas? ¿Las pagará mi seguro o Medicaid? El costo de las pruebas genéticas puede oscilar entre unos cientos de dólares y varios miles de dólares, según la prueba específica. Algunas pruebas genéticas están cubiertas por seguros privados y por Medicaid. Su médico o asesor genético puede ayudarle a averiguar qué pruebas cubre su seguro y abogar por la cobertura si las pruebas son importantes para su atención médica. ¿Puedo sufrir discriminación basada en los resultados de pruebas genéticas? La Ley de No Discriminación por Información Genética, también llamada GINA, es una ley de Estados Unidos que ayuda a proteger a las personas de la discriminación genética. GINA prohíbe que las compañías de seguros de salud utilicen resultados de pruebas genéticas para negar o limitar la cobertura. Lamentablemente, GINA no se aplica a otros tipos de seguros como los seguros de vida. Si tiene una enfermedad genética que fue diagnosticada previamente en función de señales, síntomas y otras pruebas médicas, esto se considera una condición preexistente. Las pruebas genéticas realizadas para detectar una afección preexistente no afectarán la cobertura de su seguro médico. ¿Las pruebas genéticas son lo mismo que las pruebas de detección en recién nacidos? Las pruebas de detección de recién nacidos son diferentes de las pruebas genéticas. Las pruebas de detección de recién nacidos son un programa de salud pública que examina a los recién nacidos dentro de las primeras 24 a 48 horas de vida para detectar ciertas enfermedades raras que pueden afectar la salud o la supervivencia del niño a largo plazo. Las pruebas de detección de recién nacidos garantizan que los bebés afectados sean identificados temprano, de modo que puedan recibir tratamiento para prevenir algunos de los problemas de salud graves que están asociados con las enfermedades. Las enfermedades genéticas son causadas por cambios en los genes llamados variantes. Las pruebas genéticas pueden indicar cuáles son las variantes que causan la enfermedad en un paciente individual. Muchas veces, esta información puede ayudar a los médicos a determinar el mejor tratamiento y en ocasiones puede usarse para predecir qué síntomas pueden desarrollarse. Dependiendo de las variantes genéticas que tenga, otros médicos podrían ser necesarios en su equipo de atención médica para ayudar a controlar algunos de los síntomas. Algunos estudios de investigación sólo aceptan a pacientes con variantes genéticas específicas y pueden requerir que se realicen pruebas genéticas para poder participar. Conocer las variantes genéticas que se tiene también puede ser útil para la planificación familiar para usted y sus familiares. Para obtener más información sobre las pruebas genéticas, hable con su médico o busque un asesor genético cerca de usted en el sitio web de la Sociedad Nacional de Asesores Genéticos. Para aprender más sobre las pruebas genéticas, usted puede visitar MedlinePlus, el sitio en la red de la Biblioteca Nacional de la Salud.